Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. A partir del 1 de noviembre y hasta el 8 de enero del año entrante, Michoacán pondrá en marcha el operativo de invierno paisano, para esperar el arribo de al menos 50 mil con nacionales. Estarán disponibles los números gratuitos del programa Paisano desde México, el 01800-201-8542, así como desde Estados Unidos, el 1877-210-9469. Y reiterarles que en la página de internet www.paisano.gov.mx está disponible toda la información que estamos dando en este momento. En la entidad se instalarán cuatro módulos fijos en los aeropuertos de Morelia y Uruapan, y en las terminales de autobuses de la capital michoacana y Lázaro Cárdenas, además de nueve puntos de información. Participarán 34 observadores por parte del Instituto Nacional de Migración y 22 observadores que brindarán su servicio social en los ayuntamientos. Invitamos también a nuestros paisanos a que aprovechen a que durante esta temporada pongan toda su documentación en orden. Durante 2014 se atendió en Michoacán a 63.088 personas y se dio seguimiento a cinco quejas. También se anunció la distribución de la guía paisano con 24.000 ejemplares.